La verdad, el cielo nublado es un error, porque debería estar el sol con todo su brillo, Nelson, porque tenemos un regreso estelar en este equipo. Absolutamente. ¿Cuál hija pródiga ha vuelto? Mi amor. Nosotros estamos felices por esto. Por favor. Muy felices. Un aplauso a la señora Alejandra Gallo. Alejandra Gallo. Felicidades. Bienvenida a la Argentina. Por favor. Pero muchas gracias. Voy a arrancar llorando. Dale. Nos encanta. Me encanta estar acá, gracias, y me encanta volver. Te extrañamos un montón. Sí. Es un placer. Nosotros también, ¿eh? Así que felices con tu regreso, Alejandra. Nelson, muy feliz. Y muy agradecida por la oportunidad de volver. Bueno, pero escúchame, esa oportunidad siempre estuvo. La gente de bien y la gente que se va por la puerta grande, como te fuiste vos, siempre es bienvenida. Pero muchas gracias. Gracias. Es un grupo de amigos y de familia, como siempre decimos, y es así. Cuando no estás tan bien, lo seguís sintiendo así. Así es. Así que estoy muy contenta. Hermoso, hermoso. Y bueno, de reencontrarme con todos los que nos siguen, ¿no? Y se suma al fogón ahora también Juan Matucci. No sé con quién estás vos por ahí, Nelson. ¿Te dijiste todo? Sí, claro, acá estoy. Te dije la chalina. Te dije la chalina. Te dije, la chalina. Perdón. Ahí estamos. ¿Cómo va? Bienvenida. De nuevo. Lo lindo de lo que muchas veces hablamos, Cristina, ¿no? De toda esta, al margen de profesionales excelentes, que tenemos en nuestro equipo, como vos lo tenés en el tuyo y los otros equipos, esta circunstancia afectiva, ¿no es cierto? Y más allá de esto, ¿no es cierto? Como siempre digo y decimos contigo, trabajamos con personas. Y esta química es la que hace que la gente se sienta atraída para escucharlo. Y que nos hace tan felices de hacer nuestro trabajo. Mira, aprovecho, Nelson, ya que está Nachito Orteli acá también, para preguntarle qué tiene ganas de decir por todo lo que estuvo pasando y por ahí logramos que ahora el presidente se reconcilie, ¿no? Sí, por cuanto a lo que correspondería. A ver, yo quiero reafirmar lo que dije en el editorial de ayer en esta radio. Agradezco a todas las muestras de cariño, sobre todo de cariño, de solidaridad, de apoyo, de respaldo, no solamente de esta radio, las autoridades del diario, también las autoridades del canal en el que trabajo y de la gente, sobre todo de la gente. La verdad que uno no toma dimensión de lo que considera la gente el trabajo de uno hasta que pasan estas cosas. De todas maneras, vengo a reafirmar lo que dije ayer, que la investidura presidencial no debe admitir ese tipo de pronunciamientos como el del sábado a la noche, contra los medios, contra los periodistas. Justamente parte de lo que buena parte de la Argentina se cansó del kirchnerismo y la verdad que es una pena que se malgaste el tiempo y la energía y que un presidente justamente con un discurso que vino a erradicar con todo eso se sume a esas manifestaciones. La verdad que eso como primer punto, porque la verdad que uno podía esperar esto de Cristina, de Vudú, no sé, a mí Vudú fue a 678, a utilizar los recursos públicos y a insultarme cuando era mucho más joven, tenía 30. Ahí te conocí, Nacho. Ahí nos conocimos. Ahí lo conocí, Nacho. Sí, porque lo saqué por radio, porque lo que le estaban haciendo era un espanto. Ese programa era un tribunal ajusticiador, ¿viste? Sí. Era terrible. Y ese día, bueno, después entiendo la lógica, no la comparto, por supuesto, entiendo la lógica de hoy de que en realidad me pasa, de hecho, cuando uno opina en el programa, en este, en el mío o en donde sea, siempre se expone a las críticas de la gente y eso no me parece mal, pero sí insisto con la necesidad de que la palabra presidencial, la investidura no se degrade y así como lo veía mal de Cristina Kirchner, de Alberto Fernández cuando lo hacía, lo veo muy mal de este presidente, por más de que haya llegado para, bueno, imponer un nuevo régimen económico, nueva, una desregulación del Estado muy interesante y cosas que uno puede avalar, pero estas cosas son inadmisibles para un presidente. E insisto, mal hablaría de mí o de nosotros o de quien sea, si nosotros callamos ante este tipo de comportamientos cuando lo hemos criticado durante muchísimos años y yo voy a seguir haciendo, hoy me preguntaba, pero ahora te pones la vereda enfrente, pero ni loco, yo voy a seguir haciendo periodismo. A veces coincidirán mis opiniones con lo que quiere o le gusta al gobierno y muchas veces no le gustará. Es que ahí está lo importante, mira, yo creo que cuando hay un vacío en la oposición, los gobiernos tienen la tendencia a elegir a la prensa como el principal opositor, en el caso de Cristina incluido con una batería de medidas que buscaban la censura directa o indirecta, tirar a Clarín, etcétera, etcétera, todo lo que ya sabemos. Yo creo que Millet encarna un momento donde él dice, bueno, los periodistas ya no tienen el poder que tenían antes porque las redes le salieron a competir por el poder del discurso, por la influencia del discurso. Pero a mí no me parece que él no debería confundir dos cuestiones. Una cosa es la libertad de expresión y la sana crítica. Y otra cosa son los periodistas que puedan incurrir en prácticas corruptas, que nosotros no avalamos. Yo no las avalo. Entonces, hay que separar porque nuestro trabajo también debemos defender que se realice poniendo límites a la corrupción. Por supuesto. Entonces, cuando él generaliza, termina cometiendo injusticias, porque no todos los periodistas son ensobrados, y si los hay, habría que denunciarlos. Y porque también, a veces, el periodismo se trata de decir lo que es crítico, sobre todo de decir lo que es crítico. Claro. Y eso no es un ataque, es nuestro trabajo. Entonces, ese es el punto de chisporroteo. Claro. De hecho, mi crítica fue una crítica, creo que de las más suaves que he hecho en el sentido, en el tono y en el mensaje. El mensaje es, presidente, no malgaste su energía y su figura y su palabra, porque las palabras del presidente tienen siempre un peso importante en cuestiones que no son acordes a lo que usted pregonó y pregona. Y sí, obviamente es un ciudadano más, puede decir lo que quiera, pero tiene que tener en cuenta que tiene un rol distinto para la sociedad. Y por eso yo no lo personalizo. Ayer, algunos me decían, no, porque esto te hiere. A mí no me hiere nada. Esto es, mi discusión va por arriba. Hay un presidente que no puede degradar su palabra o el poder y el peso llamando a insultar. No lo puedo admitir en el sentido de, como periodista, si yo me callo ante esa situación, bueno, después, ¿con qué cara le hablo a la audiencia cuando Cristina lo hacía, cuando Cristina lo hace, cuando Cristina lo sigue haciendo y demás? La verdad que no... Y también tomo la otra cuestión de que nosotros no tenemos que entrar en el barro de la política, porque si nosotros asumimos el lugar de oposición, dejamos de hacer periodismo. Entonces, creo que lo importante es hacer periodismo, porque yo también veo con preocupación algún sesgo, porque algunos colegas empiezan a trabajar por el enojo que tienen con el presidente, y digo, paremos la pelota, porque tenemos que trabajar desde los temas. Vos podés criticar, podés elogiar, y cuando entras en la pelea cuerpo a cuerpo, la gente empieza a perder la confianza en lo que hacemos. Sí, y de ninguna manera el periodismo ocupa otro lugar que no sea el periodismo. O sea, no ocupa ni el lugar de la justicia, ni el lugar de la oposición, como vos muy bien señalás, pero sí tiene que cumplir un rol institucional, que es observar las cosas. ¿Sabés qué pasa también? Defender la libertad de expresión y de ideas. Creo que venimos de un momento... A ver, el gran problema que tenemos es la enfermedad de impunidad que hay en la Argentina. Porque hoy estamos hablando todos de la nata, de Jorge la nata, y muchas veces el periodismo tuvo que ocupar el lugar de la justicia, porque la justicia no ocupaba su lugar. O ser un aliado de la justicia, porque si no, los tribunales no se mueven si no ven una cámara prendida. Entonces, ese rol aumentado tiene que ver con la enfermedad de la impunidad. De que si no estamos diciendo todos los días que no puede durar 14 años en promedio una causa de corrupción y que tienen que ir los chorros a la cárcel, es como si no se escuchara. Pero de la misma manera, tenemos que actuar con lo otro. Y también señalar que la libertad de expresión es un bien inherente a la democracia toda. Innegociable. Sin libertad de expresión. Y hay condiciones de libertad de expresión que las tenemos que generar todos, pero especialmente quienes detentan el poder. Totalmente. Nelson. Es un tema muy fuerte, muy delicado. Y además, es penoso verlo al presidente caer en la misma tentación que otros, porque obviamente para el presidente los que son ensobrados o sujetos de crítica son los que lo critican, no los que piensan cómo. Es un problema enorme, enorme, enorme de lo que es el poder. Es uno de los males del poder. Es uno de los males del poder que es penoso, ¿no es cierto? Cuando hay que decir, porque obviamente, además, es generador de un mensaje fijante cuando él dice, bueno, a los periodistas que los odian todos. Y bueno, no es así. A los periodistas los quieren mucho, otros no nos gustan y forma parte de lo que es esta realidad. Y a la luz, sobre todo a la luz de lo que ha significado, esto que vos marcabas, Cristina, a la luz de lo que ha significado el rol del periodismo en los años más duros, en los cuales Milley nunca apareció expresándose. Porque la lucha que, y estoy hablando de cada uno de nosotros que tuvimos en los años del kirchnerismo, a Milley le pasó por el costado. Así que, digamos, hay un valor importante que representamos en cuanto a aquellos que trabajamos con honestidad para evitar que la república cayera en manos del proyecto chavista del kirchnerismo, ¿no? Totalmente. Ahora, vos sabés que hay una divulgación que para mí hizo Milley y que fue muy importante, que es la de hacer consciente a mucha gente del robo público que se produce desde el Estado, a veces con los recursos fiscales, porque ahí hay un robo público. Vos fíjate, cuando descubrimos los fideicomisos, ¿cómo puede ser que nos tuvimos que enterar con Milley de los fideicomisos? Entonces, digo, hay cosas donde debería darse cuenta el presidente que no es, que esto va contra la libertad que él defiende. Establecer un clima de conversación hostil. Exactamente, Cris. Entonces, es ahí. Y la otra cuestión, también los periodistas tenemos que ver cómo caímos en la confianza pública, en la valoración de las encuestas sobre las instituciones del país. Porque en un momento la prensa estaba muy arriba y ahora la prensa está a mitad de tabla. Y también tenemos que preguntarnos por qué. Sí, sí. Yo ahí también retomo el tema de la corrupción, Cris. Entonces, si en el acto del otro día había punteros del Pata Medina, si había punteros de lo más rancio del peronismo, también ahí me entra la duda. Bueno, y esa gente no se moviliza gratis. ¿Y cómo se está financiando? Entonces, ahí también entramos en una etapa de revisión de, perfecto, nosotros seguimos en la misma tónica. Obviamente, está a nueve meses de un inicio de un presidente, no se le pide que resuelva todo un día para otro. De hecho, yo cuando salieron los datos de la pobreza dije, esto, el que piensa que es algo de mi ley, está muy equivocado. Esto no es de mi ley, esto es de todo lo anterior y de la normalización que está implementando mi ley. Y aparte, aparte... Dicho esto, quiero decir, bueno, muchas cosas. Hay un mi ley en algunos aspectos, cuando uno ve capital humano decís, bueno, bien, se está combatiendo la corrupción. Después ves en otras áreas, que nosotros lo hemos denunciado, que no se ve la misma tónica. Y en los armados se ven cosas muy polémicas. Entonces, decís, bueno, yo sigo en el mismo lugar de siempre, criticando la falta de libertad de expresión o al que la ataca, criticando la corrupción, cuestionando... De hecho, mi ley sabe, cuando mi ley denuncia el apagón que sufrió yo mismo, yo, sin que él me escribiera, lo llamé y le dije, Javier, me solidarizo con vos con lo que estás viviendo, te abro el micrófono de Rivadavia, cuando vos quieras. Y Javier mi ley salió en esta radio porque lo llamé yo. Y cuando mi ley denuncia muchas cosas que ha sufrido, no me las tiene que contar. Yo las he contado, las hemos contado en este pase, las has contado vos, Cris. Yo las he... yo suscribí muchas de esas cosas porque yo las veía y las contaba. Y me ganaba algunos enojos muy serios, de gente muy pesada. Vos, perdón, y en estas cosas que mi ley sufrió, digamos, estas campañas orquestadas especialmente que él denunció, ¿crees que sigue influenciando eso su discurso de hoy? Que él está... que hay hechos nuevos de ese tipo. ¿Qué es lo que...? Eso es lo que yo me pregunto. A mí me sorprendió el discurso del sábado. Los presidentes cuando llegan a la Casa Rosada, todos los presidentes cuando llegan a la Casa Rosada se cierran. Mi experiencia personal es esa. Es, llegan muy activos con la escucha, muy empáticos, después de a poco se van cerrando. Y sobre todo cuando tiene los entornos, cuando los entornos no representan fielmente lo que él vino a imponer, y ese presidente escucha a su entorno, no escucha tanto, y cada vez se va menguando. Así como digo esto, digo, el mi ley que escuchaba hace unos meses no es el mi ley de ahora. El mi ley de hace unos meses le decían, mirá que en tal área hay corrupción, y revoleaba a quien lo estaba haciendo. De hecho pasó. Y ahora tal vez le cree más a sus entornos, depende más de sus entornos. Y bueno, son cosas... Yo sigo con la conciencia tranquila que cada cosa que yo he dicho siempre la he planteado con honestidad. Si tenía un intercambio con él, se lo he dicho. De hecho, el mi ley público... También lo comparto porque no estoy revelando ninguna intimidad. Mi ley, en términos personales, yo al menos encontré una persona muy diferente a la que yo veía en los medios de comunicación cuando lo conocí en su momento. Él pone ahí el caso de una vez que nos cruzamos en América 24 en el programa de Nueva Aresio por el tema del COVID. Y nos peleamos muy fuerte al aire. Y él después vino con tres libros, obviamente influenciado y en ese tema, bien por Ramiro Marra, que le dijo, no, vos no lo conocés a Nacho, lo tenés que conocer. Vino con tres libros y me los regaló. Pero es que de alguna manera... Y me pidió disculpas. Mirá, te voy a decir algo. Yo en la campaña, creo que una vez me crucé, también tuvimos una discusión muy fuerte. Pero en este tiempo, mi ley en lo personal ha tenido un trato muy bueno hacia mi persona. Qué sé yo, me acuerdo mi padre lo amaba, mi ley. Y cuando mi papá estaba por morirse, me pidió un último deseo. Yo esto nunca lo conté. Él quería que yo le mande a mi ley una carta, ¿viste? Que le había escrito él. Y yo le mandé la carta y el presidente le mandó un mensajito grabado a mi viejo. Y no sabés lo que fue para mi viejo. En ese momento estaba haciéndose unos estudios muy dolorosos y para mi papá fue... Entonces tiene esos gestos, mi ley, que es de una persona muy cálida incluso. Sí, sí. En un montón de cosas. Y luego se contradice con esta situación. Exactamente. Lo que pasa es que nuestro rol también es... En términos personales yo puedo decir una cosa ahora. Después, en términos profs, yo me dedico a hacer periodismo. Entonces yo cuando veo un discurso que no me gusta el tono, yo no veo quién lo dice. Si es mi ley, el mismo que le puede mandar un mensajito tan tierno a tu papá. O el mismo que también puede tener buenos gestos para conmigo. Pero lo está haciendo un presidente. El rol es presidente. Si yo mezclo ese momento, por eso cuando ayer vi esos tuits, ¿cómo reaccionaría yo ante otra situación? Y yo estoy seguro que haría exactamente lo mismo que estoy haciendo ahora. Pero aparte, ¿sabés por qué, Nacho? Porque yo estoy discutiendo el rol de un presidente. No estoy discutiéndolo a mi ley. Claro, pero hay otra cosa que no está bueno generalizar. Claro, bueno, sí. Porque no está bueno generalizar. Porque si hay un periodista que haga las cosas mal, no es el periodismo o la libertad de expresión o la prensa. Sin duda. Entonces, que por los que hacen las cosas mal, no terminar en una situación de decrispación o de hostilidad. Porque eso no está bueno para la democracia o para la libertad de expresión. Y tuvimos mucho de eso. Y después hubo otro episodio que él, entiendo que, pero por eso me gusta aclararlo con tiempo, tranquilo, y no en el fragor de un tuit. Porque después él me atribuye, el año pasado, en medio de la campaña, el tema de que circuló un video con que se escuchaban voces. Yo le pregunté a un empleado de América, que en ese momento fue compañero mío en su momento. Che, ¿pasó esto? Y la verdad, esa persona me mintió. Yo conté la situación del video. Dije, yo pregunté a una persona, no había nada. Y después pedí disculpas como corresponde. Le pedí disculpas en este programa, pedí disculpas públicamente, le pedí disculpas personales. Ahora, ejemplo. Pará, pará. Porque quiero cerrarlo porque es importante para que la gente entienda cómo trabajo yo. Le pedí disculpas en privado también, como corresponde, acorde a una persona de bien. Y ese tema quedó saldado incluso hasta para él. Él jamás en este tiempo me lo volvió a reprochar. Porque entendía cómo había sido. Le dije, mirá, me pasó esto. Yo confío en una persona que, por supuesto, no le hablo nunca más. A ver, ese día para mí fue escandaloso. Porque, en efecto, había un armado para generar que la persona que estaba en el debate se equivocara. No solo los ruidos, cuando después vimos la... Esto es una nota que le dio América al pelado Trebuch, que en ese momento estaba en América, en A24. Ah, no pensé que era lo del debate. Claro, y cuando eso fue muy tarde, empezó a circular por redes. Yo le pregunté a una persona que estaba en el canal, me mintió, no me dijo. Me dijo que no había nadie, que estaba la protesta esa de gremialistas de América. Ah, ya sé, ya sé, ya sé. Entonces, yo después lo cuento. Cuando yo lo cuento, después alguien me aparece y me dice, no, mirá que había algo. Y después el propio pelado Trebuch me escribe, me dice, che, Nacho, mirá que realmente... Eran los paros de los canales, que había paros cada dos por tres. Realmente pasó eso. Entonces agarré y pedí disculpas como corresponde. Ahora, eh... Como corresponde y como toda persona bien aclara lo que pasa que es muy difícil pensar que si uno piensa que yo hice eso para perjudicar... Bueno, yo no le hubiera dado micrófono a mi ley en la campaña si lo quería perjudicar. O yo no hubiera hablado de... Yo hablé en mi programa en Si Pasa Pasa varias veces de que a mi ley no se lo llamaba más. Ya no sirve para dividir a Juntos por el Cambio, ya es un peligro para el peronismo. Entonces la orden es que no lo llamen más. Y yo lo decía. Entonces yo hubiera querido perjudicar. Pero bueno, también entiendo que es un negocio, también incluso para este gobierno, confrontar y polarizar con un enemigo invisible como son los supuestos poderes concentrados, como en algún momento peleaba Cristina. No, y es también la batalla cultural por quienes son los dueños del debate. Porque hoy está la dualidad con las redes, con Twitter, que es una especie de agora crispada, pero que tiene mucha influencia. Anónimo o no, porque a veces no son, son personas que tienen... Sí, pero en su gran mayoría anónimo, Cris. De todo hay. Hay muchos... Yo bloqueé hoy 600 cuentas, 550, arroba carlos04937477. El troleo está más a la orden del día que nunca, realmente. La verdad que eran 50 tipos que manejaban eso, ese coro, y sin 500... Ahora, la gente no nos putea por la calle, Cris. Realmente, yo no me gusta ser autobiográfica, pero durante todo el kirchnerismo, a mí me hicieron campañas en las redes que fueron terribles. Sí. Pero yo creo que nosotros, no podés salir... Eso no lo vas a frenar, porque ese microclima es así. Entonces tenés que tratar de ponerte por encima para seguir haciendo tu trabajo. Yo estoy dispuesto a hacerlo. Porque si no, es una pelea inútil. Lo que pasa es que sí yo voy a denunciar, si yo veo que hay un direccionamiento de esas cuentas por parte de un sector de la Casa Rosada. Bueno, eso es otra cosa. Lo que te digo es que... Es mi deber decir, che, está todo muy lindo. Yo estoy abierto a que alguien me critique. Los oyentes acá en YouTube muchas veces me critican. A todos. Pero está bien que lo hagan. Pero yo no voy a ser tan ingenuo de decir, che, mirá, si de repente te menciona el presidente y 550 cuentas te insultan de arriba a abajo, todas más o menos con la misma línea, y después ves a los personajes que manejan las cuentas libertarias detrás de eso, bueno, es muy difícil decir, no, bueno, esto no es un método. Yo siempre le contesté a la... A ver, una vez me dijo alguien, un empresario muy importante en los medios, dijo, siempre vamos a estar en tensión con el poder. Claro. Porque somos, estamos en distintos lados del mostrador. Claro. Entonces... Ese es nuestro rol. Hay gobiernos con los que vas a tener una tensión, gobiernos con los que vas a tener otra tensión. El kirchnerismo le hizo mucho daño a la democracia argentina porque generó la militancia en el periodismo y eso, ser militante no es ser periodista. De hecho, en el pensamiento, por ejemplo, en mi pensamiento, yo tengo una línea liberal en mi pensamiento desde siempre. Entonces, eso no significa que yo milite ciegamente, más allá de estar de acuerdo, más con una orientación liberal. Está claro. Y hablas con todos, no solo con fuentes liberales. Hablas con todos y también tratás de ser justo. Por supuesto. De decir la verdad de lo que sabés. De decir la verdad de lo que sabés. La verdad tampoco es algo que vos puedas dividir hipócritamente. No, claro. Porque hay un sector del periodismo que cree que si tenés que hablar de la corrupción de Cristina tenés que inventar algo paralelo de Macri que sea igual. Y no es así. Exactamente. Hay que decir las cosas con el tamaño y el tenor que tienen. Totalmente. No es decir 50 y 50 para ser neutro. No, no. Es decir la verdad. Y a veces la verdad viene con una carga para un solo lado. Exacto. Sí. Entonces, la hipocresía y la militancia que instaló el kirchnerismo le hizo mucho mal al periodismo argentino. Claro. Bueno, justamente es el foco de mi planteo. Pero es, che, esto ya se hizo en la Argentina y fue una desgracia que no se copien las peores prácticas. Que se respete al que piensa distinto. Y la gente, porque también está instalado esto de nuevo, la gente ya les picó el boleto, la gente no les cree. Bueno, si no nos creen, dejen que la gente tome sus propias decisiones de audiencia, apague la radio, préndale la radio, préndale la televisión, apague la televisión y simplemente quédense ahí. Si la gente ya no, supuestamente, pero esto de andar diciendo vos fulano no y el resto sí. Y siempre yo digo, no sé si a vos te pasa en el son, a nosotros todos los días con el control remoto o con el sintonizador, la gente nos elige o no nos elige. No una vez cada dos años. Todo día. Es todos los días. Tenemos la espada de Damocle. Ahora en la radio con el streaming te das cuenta. Cuando haces un programa que rindió mejor, sube el streaming. Y tenemos también la competencia y la supervivencia tecnológica. Porque los que hacemos periodismo hace muchos años, venimos, yo empecé con cassette o matic en la cámara. En la máquina. Ella en la máquina. Y tuvimos que adaptarnos al cambio tecnológico y a la vigencia que el cambio tecnológico te demanda. Entonces somos, o sea, no es que no nos votan. La gente lo nos elige o no. Y es durísimo eso. Porque las temáticas de las agendas públicas cambian y a eso también hay que adaptarse. Y otra cosa que le hizo mucho daño a la Argentina son las pautas políticas. Por supuesto. Que crearon medios que no eran medios. Y que le hicieron mucho daño al periodismo. Sí, sí, yo coincido. Por eso, pseudo medios. Como pseudo empresarios. Todo eso a vos, Cristina, a Nelson, a mí no me lo tienen que contar. Nosotros lo venimos diciendo desde hace muchísimo tiempo. Ahora, acá está en discusión que un presidente señale e incite y haga gestos para que la gente cante contra periodistas. No está bien, no está bien y no... No, por supuesto. Para mí es inadmisible desde el punto de vista de los valores democráticos y republicanos. Ahora, si alguno cree que porque hay periodistas que hacen mal las cosas, como hay contadores que hacen mal las cosas, abogados que hacen mal las cosas, si creen que porque hay un sector que lo hace mal, merecen todos los que no opinan como ellos. Eso, bueno, ya estamos hablando de otro tipo de posicionamiento político que está muy bien que quede claro con mucha antelación. Yo creo que los valores que defiende el presidente son muy parecidos a los que pregonó en la campaña y a los que muchas veces hemos planteado nosotros acá. Si no cumple con esa línea, lo voy a decir. Si no cumple con... Si incurre en cuestiones que no están bien, las voy a decir. Se llame mi ley o se llame, no sé, quien sea. No es contra mi ley, no es personal, claramente. Y sabes que creo que también, porque justamente... Yo creo que uno, a lo largo del tiempo, la relación que establecemos con la gente, que nos sigue, porque nos sigue a lo largo de mucho tiempo, la gente ve cuando vos mantenés tus valores. Totalmente. Porque esto de defender algo cuando me conviene o cuando está este y cuando no está este, no defenderlo, esa doble vara también ha sido muy terrible, digamos. Entonces la gente sabe y esa relación la establece con nosotros a medida que nos está viendo. Che, pero si vos el año pasado decías esto, o por qué cambiaste acá. La gente te pasa la factura de por vida. Sí, sí, por eso. Totalmente de acuerdo. A los políticos les pica el boleto cada dos años. Perdón, Nelson. Uno de los problemas que existe, y sobre todo con quienes vienen con la ideología del liberalismo, y demás, que nosotros tanto defendemos, es creer que nosotros, por haber sido críticos del kirchnerismo, esto que vos dijiste, somos automáticamente, digamos, mileístas, macristas, me pasó también con el gobierno de Macri durante mucho tiempo. Esto es lo que les cuesta entender, que nuestro rol es otro, y que efectivamente nuestra honestidad intelectual es la base de nuestro trabajo, que nos lleva a ser críticos, críticos significa ser analíticos, ¿no es cierto?, de las cosas, para decir, bueno, esto nos parece bien, esto nos parece mal. Este es un grave problema que existe, que existió con algunos sectores del macrismo, y que efectivamente está exponiendo como tal, en esta crítica que hace Milley, de no darse cuenta cuál es nuestro rol. Y creo que también ahora vamos a entrar en una etapa donde por los chisporroteos que hay entre el macrismo y sus militantes y el mileísmo, porque hay una lucha por un electorado que es parecido, también vas a sentir la tensión como que te pidan definirte por algo, y vos tenés que contar el todo, digamos. Porque eso también se siente en la... Yo no sé si vos notás, Nacho, yo empecé a notar, está desactivado lo que era la militancia kirchnerista en las redes, no se siente como antes la militancia kirchnerista, pero sí hay una interna muy fuerte, ahora hay una interna muy fuerte entre los sectores macristas y los sectores de la libertad avanza. La interna es total porque saben que están compitiendo hasta el año que viene por el mismo votante, y eso ya se está sintiendo. Sí, sí, el kirchnerismo está apagado, obviamente siguen los militantes, más genuinos siguen, hoy, por ejemplo, se solidarizó conmigo, y lo voy a decir y agradezco, más allá de quien venga, distinta gente importante, referente mediático... Bueno, Roberto Navarro se hizo contigo. Roberto Navarro fue uno, ¿cierto? Jorge Rial me dijeron que habló bien, lo mismo que Mauro Federico y otros periodistas, y, bueno, estaba el debate de algunas cuentas kirchneristas, diciendo, no, no, ese que militó por Millet, no hay que defenderlo, y primero me da mucha gracia que me acusen de ser mileísta, de masista, de kirchnerista, todos me acusan de algo, eso es buenísimo, por algo... Sí, claro, eso sí pasa, exactamente. Pero, por otro lado, veo que la pelea más grande está entre la libertad avanza y el PRO, el PRO defendiendo claramente la libertad de expresión, hubo un tuit de Silvana Giudici, a quien agradezco mucho, no fueron muchos los que se animaron del PRO, hay ahí muchos dirigentes que están viendo si rapiñan un cargo del PRO, pero sí los militantes del PRO, los militantes en redes del PRO, muchísimo, muchísimo se indignaron con esta postura. Ahora, yo lo que vi, insisto, fue el domingo, tal vez, me parece que es una estrategia electoral interesante desde el punto de vista electoral, no sé si en cuanto a futuro, pero sí electoral, que yo vi al presidente descontando que tiene los votos del PRO y yendo a buscar los votos del peronismo. Totalmente. La instalación de la parafernalia, de los patas medinas, Pero Nacho, pero eso lo dijimos desde el principio. Y los insultos a los periodistas. Yo creo que el presidente ve que hay un campo en el cual él se puede quedar con mucho voto peronista y también con el voto del PRO si la economía anda bien. Y está jugando al all in. Está jugando al all in. El acto del sábado fue el lanzamiento de la campaña. Por supuesto. Sí, Nelson. Es riesgoso. Ahora, de esa misma manera, es donde vos ves la centralidad de la figura de Patricia, que es la que el gobierno también busca para, de alguna manera, cautivar ese sector, que es nombrar las tres veces a Patricia. Seguramente fue un mensaje también a Macri. Olvidate. Porque ahí hay una pelea notable. Y yo les voy a agregar un elemento más, y ya le vamos, perdón, lo estaba esperando a nos Ariel y nos metimos a hablar de esto. Un elemento más, y lo dejo acá picando. Si Cristina, por sus cuestiones judiciales, no puede jugar el año que viene, ¿qué pasa? Claro. ¿Se dan cuenta cuál es el terreno del que estamos hablando? Yo recuerdo igual que es un partido político que tiene 37 diputados y tiene muy poquitos senadores, siete senadores, seis senadores ahora, y que la alianza con Macri es fundamental. Si de acá hasta la elección falta mucho y hasta el recambio legislativo falta mucho y la Argentina tiene una muy triste experiencia en ese sentido. Así que un poco más de conciencia y menos de campaña, tal vez. Sí. Pero bueno, lo podemos recibir. Cristina, Ignacio, hay que tener en cuenta un punto muy importante, ¿no? Para ver la génesis de lo que hace. Milay gana la primera... Milay comienza siendo un engendro, y lo digo descriptivamente esto, para el cual apuesta fundamentalmente el masismo para evitar un triunfo en primera vuelta que se descontaba de Juntos por el Cambio. De ahí lo que pasó en la primera vuelta con la actitud de los intendentes... Y el resto lo hizo la interna desastrosa de Juntos por el Cambio. Como parte de la realidad. Exactamente. El resto lo hizo la interna. Como parte de la realidad que nosotros contamos en todo detalle como producto de nuestra honestidad durante el año pasado. Pero también creo... Creo, Nelson, que Javier Milay leyó el momento social de los argentinos. Así es. Lideró lo que estaba ahí cocinándose en el sentir de la gente. En Germen. Sí, es así. Lo pudo leer. Pudo leer eso como un líder político, aunque él se declare antipolítico. Correcto. Que no lo leyeron ninguno de los otros dos. Pero después hay que sostener la dinámica de lo que significa la política, que es básicamente andar dentro de las instituciones con las herramientas de las instituciones. Y ahí ves lo que pasa en el Congreso. Tal cual. Tal cual. Esto que vos marcas forma parte de algo que se han dado cuenta. Por eso el otro día fue el lanzamiento de la campaña electoral. Claro que sí. Y Milay se dio cuenta que si no tiene diputados y senadores, las medidas que él quiere imponer no las va a poder imponer, ¿no es cierto? Ibas a decir algo, Ale. No, eso. Y que cuando ejerces, una cosa es la estrategia para llegar al poder y la otra es ejercerlo. Ejercerlo en la silla donde, bueno, tenés que lograr consensos porque él no tiene la fuerza, no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras. Totalmente. Si quiere sostenerse, como vos decís, para avanzar a fondo con las reformas que quiere hacer el gobierno, no le queda otra. Claro. ¿Se está dando cuenta de eso? Sí. Tal vez sí, tal vez no. Es que creo que también apuesta a la fuerza que sí es una fuerza natural en él, que es la de redoblar la apuesta, fugar hacia adelante con la batalla cultural y poner en la mesa las contradicciones de lo que quedó. Porque a los intentos de hacernos creer que la pobreza viene de estos nueve meses, que nadie es Gil, sabemos de dónde venimos, él le opone esta batalla cultural. Pero es porque del otro lado tiene un vacío en el Congreso que no le queda otra que utilizar esta embestida cultural porque le falta ese músculo, ¿no? Pero bueno, díganos usted, presidente, que está por ahí escuchándonos. ¿Estará? Sí. Yo creo que sí. Tal vez se durmió el presidente. ¿Se durmió? No, no. No, no. Los estaba escuchando atentamente. Qué bueno. Y la verdad que los felicito. Estoy emocionado y le quiero pedir perdón a Nacho. Bueno. Muy bien. Bueno, muchas gracias, presidente. Lo acepto. Disculpas asustadas. Qué bien. Tabula raza. Tabula raza. Sí, tabula raza. Hablé con el presidente Bukele. Sí. Y digamos, o sea, está dispuesto a recibirte en El Salvador y... Jique. Cuidado. Es un cárcel para vos. ¿Qué está atrás? No. Presidente. Ahí me barrancó. ¿Quién quiere mandar a El Salvador? Ahí ya. Me salió. Qué bárbaro. No, tenés el pasaje de ida nomás. No. Después, vos ves y sacás el de vuelta, pero nada, te van a tratar muy bien. Sí, paso, paso, presidente. Le agradezco mucho el gesto, pero prefiero quedarme acá. En algún momento iré a conocer El Salvador, pero no a buenas gracias. No, ahora, claro. No, pero ya que sos tan buen periodista, es para que cubras, digamos, la experiencia que está llevando adelante Bukele allá en El Salvador. Así que... A mí. ¿Usted lo propuso? ¿Qué le dijo? ¿Llévatelo? ¿Cómo le dijo? Yo dije, el primero que tenés que llevarte es a Nacho. ¿No? Sí. A Nacho, ¿qué le gusta? ¿Le gusta tu modelo? Le dijiste. Eh, ¿sabés qué? Denuncia, denuncia de corrupción, abuso de autoridad y un largo etcétera, ¿no? ¿Sabés que alguien me contó que Bukele vivió acá? Terminó con las maras. Terminó con las maras. Sí, bueno, esto está bien. Sí, una gran medida. ¿Habías escuchado esto? ¿Sabés que alguien me contó que Bukele vivió acá y que de hecho tiene un hermano que vive acá? ¿En serio? Sí. ¿En bromas? Sí. Mirá, qué dato, qué dato. Lo voy a averiguar. Qué dato. No quiero, no sé si tengo una heladería o una cosa así. Mirá. Mirá, 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 mirá. Presidente. Heladería es Bukele, mirá. Presidente, ¿y ya arregló con Bukele algún tipo de intercambio de experiencias entre Argentina y El Salvador? Lo van a ver ahora. ¿Lo van a ver? O sea, tal vez se trae algún plan de seguridad allá de El Salvador. Me da como miedo a mi presidente lo que está diciendo. O vuelven a buscar la maqueta de Patricia de la cárcel. No, no tengas miedo, Ale. Vos no estás con problemas de corrupción, nada. Así que no tenés por qué tener miedo, digamos. No, 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 eso desde ya, pero bueno, a mí me preocupa lo colectivo también, presidente. No. No le digas los colectivos. No, no, no. También colectivistas. Ya sé que sos colectivista. No, no. Ay, cambio, ¿viste? Y se volvió loco. No, no, ya sé que sos colectivista, pero también te respeto. Yo también, presidente, lo respeto. Muy bien, muy bien. Y estoy muy contenta de haber retomado hoy esta función. ¿La extrañó, presidente, a la gallo? ¿La extrañó, Ale? No sabe lo guapa que está, Ale. Se viene a ser adiós. ¿Qué es? Extrañé sobre todo, digamos, o sea, sus datos, porque sé que es una periodista de economía que siempre y en todo momento informa con la verdad. Así que por eso. Muy bien, muy bien. Qué bueno que lo reconozca. Sí, es así. Fíjense que evitó cualquier comentario relacionado a la figura de Ale Gallo, porque es un tipo fiel, dijo ayer. No, no, no. Profundamente monógano. Monógano. Yo soy monógamo, digamos, o sea, eso lo tengo clarísimo. Cuando estoy con una mujer no puedo tener ojos para otra. Es así. Confesó que el flechazo fue en el Luna Park cuando presentó el libro. Ahí fue el... Ni antes ni antes. Ah, ¿sí? ¿Dijo eso? Ni siquiera en el programa de ella, que fue la primera vez que se vieron, ni en otro lugar. En el Luna Park, ahí sintió la flecha. Vos estabas sentada al lado de Amaya. ¿Y vos no viste el flechazo? En el camarín fue, Nacho. ¿Cómo fue? ¿En el camarín? Claro, porque cuando ella llega, la bajan de un auto. El camarín me da como... La bajan de un auto, ella dice que había muchos pasillos, que se mareó, la lleva a este petobelo, acompañada de Karina, se abre una puerta y ahí estaba Peluca, el presidente. Perdón. Lo que sí puedo decir es que ella estaba, no nerviosa, pero estaba como tratando de habituarse a ese espacio, que era un espacio nuevo. Estaba muy linda, es muy linda mujer. Buenísima. Voy a decir esto, es monógamo, pero poco estable. Muy bien, Nelson. Ah, monógamo, poco estable. No, porque el tema de... No me quemé, Nelson. No, pero el tema, presidente, es que... No, no, no. Yo no, no, vos. Digo, digo, escúchame, estuvo hasta hace un tiempo de novio con Fátima Flores, dejó Fátima Flores, está con Elito González, digamos, y antes estuvo tan novio así, es poco estable. Porque, presidente, la monogamia hay que sostenerla en el tiempo también, ¿no? No, no. Si no, no hay compromiso emocional. Bueno, pero en la variedad está el gusto, digamos, o sea... Pero hay que crecer un poco a veces, ¿no? Tenemos una sola vida, digamos, o sea... Ahora, ¿cómo se choluleó con Susana? Porque dijo que él la venía viendo, que para él el encuentro era algo mágico, porque la venía viendo desde la tele, o sea, un presidente que diga eso, ¿no? Obnubilar. Usted tenía póster, usted tenía póster de... ¿Vos te imaginás? En el cuarto. ¿Vos te imaginás cuando, o sea, digamos, yo compré la primera Playboy, que, digamos, o sea, la editaba, la editaba en la editorial de Tintura de Lina, así, y, digamos, o sea... ¿Sabés qué es lo que fue? De golpe, tenerla entre mis manos. ¡No! ¡No! Yo tengo una pregunta. Es como el sueño del pibe, ¿no? Como el sueño del pibe. Es una imagen rara. Confirma, presidente, que enero es la fecha en la que Amalia se muda definitivamente a Olivos. Sí. De acá en adelante solo hay buenas noticias. Ah, claro. Solo vienen buenas noticias. Enero. ¿Pero por qué en enero, presidente? ¿Por qué? Bueno, enero es ya el comienzo de un año nuevo, así que año nuevo, vida nueva, casa nueva, todo nuevo. Sí. Para ver si Lucas tiene otra información. No, sí, ella me adelantó a mí, recuerdan ese video en las redes. Es bravísimo, Lucas. Sí, sí. Así como lo ve todo. Bueno, ella dijo que se iba llevando cositas de a poco. Sí. Se fue llevando porque hay noches que duermen en Olivos. Pero en enero sería el día donde el hijo de Amalia vuelve porque vive en el exterior, la hija reacomoda su casa, qué sé yo, y enero es el... Empecemos de cero porque cuesta. Ella está viviendo con su hija, convive y su hija no quiere que se vaya. ¡Ah! ¡Qué momento! No le gustaría que se vaya. Pero bueno, entiende que su madre es libre, obvio. Pero la hija es grande. Como ser una familia ensamblada, no hay ningún problema. ¡Guau! ¡Qué bueno! Los hijos de cinco patas. Bueno, qué bueno que querían. Porque eran cinco. De cinco patas. De cinco patas. Perdón, porque eran cinco hijos. Cinco de cuatro patas. Cinco de cuatro patas. No, son unos animales nuevos que salen con inteligencia artificial y vienen con cinco patas en medio de cuatro. O también tenés la cabeza podrida, a vertero. ¡Yo! ¡No! Por favor, presidente. Ayer el presidente dijo algo que nunca dijo. ¿Usted prestaba una atención? A ver. Que a mí me llamó poderosamente la atención. Que es, Susana le dijo, qué bien viene de peluca o de pelo. Dijo, no te creas, tengo un cementerio de equipa de carne. Una cosa así, dijo acá atrás. ¿Eh? Viste que se dice. Claro, lo dijo de una forma media extraña, pero dio a entender como que tenía un... Ah, tiene una... Sí, bueno. ¿Sí, sí, llante? Bueno, pero es un agujero de... Tiene como un... Eso con el volumen, el batido lo tapa. Exactamente. Bueno, es el estrés del poder también, ¿no? Pero tiene cuántos años, entraditas. ¿Entraditas? No, pero no tiene que ver con la vista de chicos de 20 años que pierden el pelo, incluso más jóvenes también. Sí, sí. Pero es la primera vez que se refiere a su no pelo. El peinado claramente indica que tiene ese objetivo. Y ahí spray. A mí me gustó cuando contó que Karina le sacó todos los trajes rayados. ¿Los de mafia? Y sí, hizo bien ahí. Pero es increíble. Me la imaginaba a Karina sacándole los trajes rayados. Él cuenta que un día se los fue a buscar y que no los encontró más. ¿Dónde están los trajes? Digo, los tiré. ¿Cómo que los tirás? Sí, los tiré, los regalé todos. Sí, sí. Y tiró un chivo también. Me llevó a... Me compró todos lisos. Hizo un chivo, presidente. Eran unos trajes que me recomendaba Urnequian por el peso. Y... ¿En serio? ¿Los de mafiosos se los recomendaba? Sí. No, no creo que... No, no creo que Urnequian. Porque... Porque como diría Maquiavelo, lo importante es que te teman. No, digamos... Mirá, claro, claro. Así que hay veces para imponerme tenía que... Yo al principio cuando aparecía en los medios me hacían bullying o decían es el loco o todo. Así que por eso tenía que hacerme imponer y digamos, o sea... Ahora voy a ver si compran unos trajes de ese tipo mafia. Ajá. Se los puede mandar a cera medida, presidente, en China. Tienen unas telas espectaculares. Pero no serán un poco comunistas. No serán un poco comunistas esos trajes. No, no. ¿Qué modelito vendrá? No te piden nada los chinos. No, son maravillosos los chinos ahora. Y las camisas. Sí, ahora son fantásticos, ¿no? Son petosas de los derechos humanos, o sea, digamos... No, mire, mire usted, qué cambio, ¿eh? La verdad no nos piden nada a cambio. Unas pequeñas bases en el sur, digamos, o sea, pero no nada. Tampoco te dan nada, ¿no? Tampoco te dan nada de más. Mirá, Susana pidió si podemos traer esos taxis voladores. Así que voy a ver si puedo traer algunos, a ver si me los dan acá para... Muy bueno. Para trasladar la... Estaba un poco nervioso. Que va de Uruguay a la Argentina. ¿Lo notaron? Estaba un poco nervioso, presidente. O sea, Susana le impuso a él como una especie de halo, de misterio. Anda, vaya a saber lo que él pensaba de la diva. Porque estaba más nervioso. Milei que Susana, para mí. ¿Decís? Ella le decía, usted, 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 y después le dijo pre-sí, al final. Igual a mí me pasa algo... Muy Susana. A mí me pasa algo con Susana. Que a mí me encanta verla para que sea Susana. Sí. ¿Viste la gente que le pide a Susana? Que sea Bárbara Walter. Chicos, no es así. Claro, claro. Susana es Susana, ¿viste? No, no es. Efectivamente. Como Mirtas Mirtas. Viste que le gritaba a Turo Velsky y atrás le decía, pregúntale por China. ¿Qué? Dice ella, porque no ve. Entonces se pone la mano. Ah, por China, por China. Y no sabía qué. Por China sonrilla, ¿por qué China? Pero bueno, él la fue acompañando, la trataba de usted. Bueno, y sacó el título de todos los diarios con lo de China, ¿viste? Claro. Sí, sí. Claro, 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 claro. Cuéntenos usted, presidente, ¿cuál fue el mejor momento? Porque nosotros vimos lo que se gritó, lo que se puso al aire. Cuéntenos algo que no sepamos. En bambalinas. En backstage. Le invitó algo de comer. ¿Qué pasó? Mirá, le tuvimos con Cari una sesión de espiritismo donde se juntaron Conan y Hafnin. Ah, no me hagas reír, Conan y Hafnin. ¿Con una medium? ¿Con una medium? Sí. ¿Con una medium? Sí, el jefe, el jefe. 17 años vivió Jasmine. ¿Y qué se dijeron Conan y Jasmine? Y por ahí se la tuvo pobre Jasmine, ¿no? No sabes lo que fue el encuentro. Sí. ¡Guau! Es muy fuerte. Un encuentro muy fuerte, digamos. O sea, sí, sí. ¿Y se conocen ahora ahí en el más allá de los perros, Conan y Jasmine? Ahora sí. Estaban cada uno en un sur, digamos, o sea, en paraísos separados y ahora se unieron. Paraísos calinos. Talás y Rintín. Debe haber varios ahí, ¿no? Claro. Ahora nos están guiando. ¿Vos viste la película Todos los perros van al cielo? Sí. Claro que sí. Desde el más allá nos están guiando para que hagamos una buena tarea. Y Jasmine, ¿qué le dijo a Susana? No. Porque de Conan ya conocemos. Le dijo, demasiado filtro, no te reconocí. ¡No! No sea. No sea descortés. Qué maleducada. Presidente, ustedes dicen que es un caballero con las damas. No sea descortés. ¿Quién no querría ese filtro, presidente? Voy a sumar un dato. Un dato que no es menor, pero que tal vez, no sé si es mayor, pero suma. Recuerden que estaba, el primer programa de Susana apareció como un poquito despeinada, la criticaron. Para mí estaba hermosa, pero decían que estaba despeinada. La entrevista con Javier Milay marcó la reconciliación de Susana con Miguelito Romano. ¡Ay, por Dios! Mirá, mirá. Porque después de que la vio en su primer programa, él le mandó de regalo una media peluca, se llama, que va la parte de arriba y su flequillo era el de ella, y se la colocaron, regalo de Miguel Romano, y eso marcó la reconciliación. Mirá, peluca con peluca. Mirá lo que lograste, Javier. Peluca con peluca. Mirá lo que lograste, Javier. Sí, sí. Otro logro de gestión. Miguel Romano es una persona que merecía estar trabajando otra vez con Susana, así que vamos por la vuelta de Iripino también. Muy bien. Muy bien. O sea, se tiene que incorporar. La coneja también, no sé si se acuerda. Sí, la coneja está. ¿Cómo no nos vamos a acordar de la coneja? Ya es abuela la coneja, pero bueno, está. Sí. Sí. ¿Qué va? Y Marcelito estás ahí. Ayer cuando le preguntó Susana... Y la idea es que vuelva también el show del chiste, ¿te acordás que lo hicieron? De esto César, sí. Como café fashion también, ¿te acordás? Sí, había tantos, ¿no? Escuchame, cuando le preguntó Susana lo de Cristian Castro, que le decía gordo, sucio, la mujer, yo no podía más. No, fue tremendo, fue tremendo. No podía más, porque fue una calidad. Se hizo la regil y le tiró plum. Claro, porque dice... ¿Cómo te decía, cómo te decía, qué le digo, cómo te decía plum? A mí me impactó cómo estaba Cristian, ¿no? Sí, Cristian, sí. Y ella. ¿No? Señora, le ponían en las redes porque tenía un pañuelo. Raro, raro, raro. Fueron vestidos de amarillo por ellas, ¿saben? Sí, por las flores amarillas. Porque a Susana le gustan las flores amarillas, no el amarillo. Entendieron mal. Una cosa es que te guste la flor amarilla, otra cosa es la ropa. Parecían dos venidos del Vaticano. Sí, raro, raro. Todo raro. Papales. Pará, con el vestido de la hija de la mona. Lo hizo la hija de la mona. Lorena Jiménez, que tiene una... Ustedes no saben lo que es el Museo de la Mona Jiménez en Córdoba. Tienen que ir. Es increíble. ¿Tiene un museo? Sí. Increíble, de lujo. Nunca fui. No, de lujo. Pero yo iría, debe ser muy... Al Museo de la Mona. Tiene el vestuario de la mona legendario de todo. Y arranquen nomás. Y aparte, Ale, tenés el local de Lorena, que es diseñadora. Me cae bien la mona. No, me cae bárbaro. Es una institución. Mira, el museo. Claro. El local de Lorena está adentro del museo, el local de Lorena. Está todo, es como un complejo. Pero de Pío Mil. Alta escuela, diría mi mamá. Qué quiera. Claro. ¿Qué diseño le va a pedir, presidente, a la hija de la mona? ¿Algún diseño por ahí? Sí, por ahí podría ser uno de los trajes que usaba para los bailes, la mona, que eran todos brillosos. Guarda que usaba mucho cuero, usaba mucho cuero la mona, ¿eh? Cuero, la mona es del cuero. Una campera, la hija de la mona. Con una estrella atrás, vale. Sí. Qué bueno. Con un león. Con un león. Ahí está. Perfecto. En China puede pedir que le hagan la confección en una medida, una casera de cuero, ¿por qué no, presidente? ¿Sabés que son extraordinarios astres allá? Por supuesto. Y te tratan bárbaro los chinos, son buenas personas. Claro, claro. Digamos, o sea, tienen un gusto y son, la verdad es que son, digamos, o sea, muy amantes de todo lo que es lo argentino y muy trabajadores cuando vienen acá. Y Karina también se podría hacer un montón de blusas, vestidos, ¿o no? Porque la seda es muy buena en China. Sí, hay que aprovechar todo, digamos. Pero pague usted, ¿no? No con fondos públicos. Tiene que pagar usted con su tarjeta personal. Claro. Sí, por supuesto, Alejandra, por supuesto voy a hacer eso. Me quedo tranquila. Porque tuvimos otras experiencias, ¿no? Espero que lo destaque después en FOPEA, digamos. O sea, o en el CPEC, digamos. Yo la verdad tenía dudas en, digamos, en interferir porque sé que ahora Carlos está escribiendo en la editorial de la noche. Es el horario de él, claro. Pero la verdad, presidente, si usted me permite, no nos vamos a perder en esta tertulia que ya se fue de mambo, ya son como a las seis de la tarde. Le vamos a pedir a Carlos que se apropingüe. Claro. Sí, sí, sí. ¿Qué tal? Carlito. Llega el momento whisky, lunes, el mejor día de la semana. A toda hora. Así es. ¿Cómo vas a llegar a la noche? No, claro. ¿Cómo vas a hacer? Carlos de Inglaterra vas a hacer a la noche ya. Sí, sí. Bueno, un gran abrazo a todos los oyentes que nos están mandando saludos. Adrián dice abrazo grande a todo ese equipo. Qué bueno que volvió Alejandra. Gracias, Adrián. Edgardo Rodríguez. Qué lindo. Dice también desde Córdoba besos para Alejandra Gallo. Bienvenida. Besos cordobeses. Por supuesto. Sí, acá en Natalia Suárez también nos manda saludos, el amigo Laureano desde Rosario también, César de Primio también nos manda un abrazo grande, alegre y feliz por que esté Alejandra de vuelta. Ay, gracias a todos. Besos. Cari Baeza también, bueno, un montón de oyentes. Diego Fusmisich desde Rosario también, el amigo Leonardo desde San Nicolás. y el amigo Casimiro que dice, buenas tardes Carlos, siempre firme con este pase, qué tiempos difíciles estamos transitando. Dice, no pagué la luz, me la cortaron, no pagué el agua, me la cortaron, no pagué el gas, me lo cortaron, menos mal que me avivé y fui al almacenero a pagarle porque le debía los huevos. ¡No! ¡No!